La falta de vigilancia ha permitido el desmantelamiento del colegio Aida Quintero del municipio de Codas y Cesar. La situación llega hasta el punto que se robaron el tanque de almacenamiento de agua y los ventiladores. También fueron a parar a manos de los dueños de lo ajeno elementos de las baterías sanitarias. Estamos en la sede Aida Quintero, institución que ha sido víctima de vandalismo y robo inusitado, generado por el abandono en que están los colegios debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, pues que envió a los docentes a sus casas a trabajar en forma virtual. Desde el año pasado, el 2020, no contamos con servicio de celador ni de aseadora y pues el colegio cayó en total abandono y ha sido víctima de vándalos, de ladrones que han desvertebrado totalmente la institución, desvalijado. Hoy nos encontramos que los salones no tienen puertas, los techos han sido rotos, destruidos, los cielorrasos totalmente. El año pasado sufrimos robo en el comedor del homenaje, se han llevado los tanques elevados y todo el sistema eléctrico. Han cortado los cables, se han llevado las lámparas y se han llevado una inversión que se hizo en el 2019 en restaurar el sistema eléctrico de la institución. Le garantizamos a la comunidad del sector que la intención del Gobierno Bienestar para Todos es hacer nuestro aporte para que no se sigan presentando estos desmanes o estos hurtos constantes en esta sede ni en cualquier sede. También invitamos a la comunidad a que hagan su aporte, a que cuiden las instituciones educativas. Esto no es del alcalde, no es del secretario, esto es de nuestros hijos. Si esto se acaba o lo acabamos, los perjudicados directamente van a ser nuestros niños. Entonces la invitación a partir de hoy es que la comunidad, la administración y la directiva del plantel nos comprometemos a hacer lo que sea necesario mientras se pronuncian las autoridades departamentales. Hoy lamentablemente tenemos esta situación de la escuela y de aquí entero del municipio que nos la han destruido, nos la han robado, nos la han saqueado todas. Y hoy como comunidad voy a llamar al gobierno departamental a que asuma su responsabilidad en cuanto a la vigilancia y control de esta institución, que la queremos tanto y que en otras épocas ha sido una de las instituciones más bonitas, más organizadas del municipio.